Ahora mismo grabando Chacal y Yacarta directamente de la Black Boy. Vamos a ver que están haciendo estos logos aquí adentro. ¡Hola! ¿Por qué están veniendo? Hola, está poniendo una cosita ahí rica aquí ahora, ¿eh? ¡Chachi! ¡Chachi, mirad! Oye, directamente de la Black Boy, el imparable, oíste. Te explico más o menos así, mirad. Se volvieron locos por cara a ser más famoso, te cuento. No sabes por qué chino caño al pozo. Tóquica música por lo boloso, en confundir el Chacal. Sigo siendo rango de chichón. Solo tengo otra playa acumulando medallas, ya que en los géneros y estilos me pasen los cientos de metros con vallas. Puso la valla, ando escupiendo plomo con la medalla. ¡Impanable! Aquí estoy, parte del negro soy un vato. Yo no he hecho nada, usted no sabe quién yo soy. Y tiene que matarme porque yo no salgo vivo de aquí. Y dicen por ahí que me quieren ver muertos. Me quitan el micrófono pero me mandaré a todos. Oye, te cuento. Esta es la Black Ball, fabricando el imparable. Para toda la gente en Facebook, para toda la gente que sigue Chacal y acá está. Que Dios los bendiga, lo amamos mucho. Próximamente gira por toda Europa, para todos ustedes. Así que esperen. Cosas del C4. Pretty, ma full, a canch. Y nada, tú sabes que seguimos el imparable. Chacalización global. Los quiero mucho que Dios los bendiga. Y nos vemos pronto, ok? Porque esto es imparable. Más seguidores que al caer con Osama y más pegados que todos ustedes acostan en mi cama. Oye. Eso es un cuento nada más.